Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y yo loco, pa' que me toquen, pa' que paguen los fules, dicen el mago, nos pon las manos, nos pon los ojos, donde nadie nos dejamos. Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y la envidia crece, y la envidia crece, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!